Josep Pedrerol entrevistó al jugador del Real Madrid, Sergio Ramos, en punto pelota. El defensa blanco repasó los aspectos más importantes de la actualidad de su equipo y tuvo momentos para la emoción, como cuando recordó a su amigo el sevillista Antonio Puerta. Ramos también contestó a las preguntas de Iñaki Cano para LigaBBVA.com en una compañía muy especial, la de su amigo, el cantador José Merce. Haremos mucho ruido en este fin de semana. Yo espero que sí, ¿no? Como mi disco, mi nuevo trabajo se llama Ruido y yo espero que el sábado hagamos muchísimo ruido en ese Estadio Santiago Bernabéu y que lo celebremos por todo lo alto. Yo, después de ver esta segunda vuelta que están haciendo, después de ver ese partidazo que me hizo mi Sergio Ramos en el Estadio de Somó de Mallorca, porque, ¿qué dos pases? ¿Dónde aprendió tú eso, hijo? Se me enseñó, sí. No, la verdad que muy contento, ¿no? Y sobre todo, como ha dicho José, ¿no? ¿Cuántos metros había, Sergio? Dímelo, el primer pase que le diste a Cristiano. Había, ¿no? Prácticamente 50, ¿no? Bueno, como dice José, ¿no? Lo importante es que sigamos haciendo ruido, ¿no? Sigamos estando ahí, ¿no? Peleando y aspirando al título y esperemos, ¿no? Que este sábado nos podamos beneficiar, ¿no? Siempre que se gana aquí. Sin duda los pies los vais a tener en el Bernabéu, pero la cabeza va a estar en tu ex equipo. Por supuesto, ¿no? Yo creo que es inevitable, ¿no? Jugar un poco a dos bandas, ¿no? Tener claro que nosotros no jugamos los tres puntos ante el Bilbao, que no hay que darlo por ganado porque hay que tener el máximo respeto a todos los rivales, pero también es cierto que al depender del que va líder, en este caso el Barcelona, pues tendremos que ir sabiendo, ¿no? ¿Cómo va el resultado? Porque jugamos a la misma hora. ¿Y qué le cantarías tú? Hombre, pues ya no te puedo cantar nada más que... Ruido, esa media mirada va a dar ruido, mira que viene esquinao, como la ola de hermana, ay, 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 ruido. Vale. Acá hay mucho ruido. Esperemos que sí, que lo celebremos. ¿Cómo se? Gracias, la verdad. Bueno, gracias. K.